Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Este video busca actualizar la información disponible hasta el mes de agosto de 2022, previo a la publicación del Boletín 3, que muy pronto estará disponible, basado en informes de interventoría. Para todas las noticias relacionadas no solo con Regiotrán de Occidente, sino con Regiotrán Norte y Sur, recomiendo que mires la lista de reproducción o playlist, que incluye más de 20 videos ordenados cronológicamente. Encontrarás el enlace en la caja de descripción. Recordemos que el proyecto se encuentra en etapa de preconstrucción, que comprende actividades previas a la adecuación del corredor férreo. Estos son ajuste de diseños de detalle, trámites de licencias de construcción, compra de predios y adecuación del patio-taller ANI. Acerca de Regiotrán de Occidente. Este proyecto está siendo coordinado por la empresa férrea regional EFR. En el año 2019 tuvo lugar la adjudicación del contrato. En junio de 2020 se firmó el acta de inicio. En marzo de 2020 la EFR adjudicó el contrato de interventoría. Este primer tren de cercanías viene a Bogotá desde Facatativá. Pasando por los municipios Madrid, Mosquera, Funza, incluye una integración física con la primera línea del metro de Bogotá en la avenida Caracas con calle 26. Tiene una extensión de 39.6 kilómetros. Este es un proyecto 100% eléctrico, con una demanda de más de 40 millones de usuarios al año y 130 mil usuarios día. Serán 17 estaciones, 18 trenes de dos coches cada uno, donde cada coche tiene capacidad hasta 450 pasajeros, es decir hasta 900 en total por tren. Serán 36 coches. Las estaciones tendrán integración con Transmilenio y una longitud de 150 metros para facilitar el ingreso y salida de cada tren, cuya longitud aproximada es de 100 metros. Iniciamos nuestro recorrido virtual en la estación calle 26, la cual tendrá integración con la futura estación de la primera línea del metro de Bogotá. Estación NQS o carrera 30, entre K1 más 540 metros y K1 más 680 metros. Estación carrera 40, entre K3 más 260 metros y K3 más 400 metros. Estación carrera 50, entre K3 más 835 metros y K3 más 975 metros. Pk5, puesto de mando centralizado. Estación carrera 68, entre K5 más 180 metros y K5 más 360 metros. Estación avenida Boyacá, entre K6 más 916 metros y K7 más 985 metros. Estación avenida Cali, entre K8 más 530 metros y K8 más 670 metros. Estación Fontibón, carrera 97, K10 más 080 y K10 más 220. Estación Catán, carrera 116, K11 más 640 y K11 más 800. Estaciones de la Sabana. Estación Funza La Ramada, calle 25, K16 más 100, K16 más 240. Estación Funza, calle 15, K18 más 00 y K18 más 140. Estación Mosquera, carrera quinta este, K20 más 820, K20 más 960. Estación Mosquera número 2, entre K21 más 675 y K21 más 815. Estación Madrid 1, K24 más 770 y K24 más 910. Estación Madrid 2, K26 más 340 y K26 más 480. Patio Taller del Corzo, en K35 más 800 y K35 más 940. Esta sería la primera estación del Corzo en Facatativá. Estación Facatativá número 2, en K39 más 500 y K39 más 660. Cronograma. La fase previa del proyecto va hasta abril de 2023. Ya se inició construcción del taller ANI. Con la ANLA están tramitando la licencia ambiental. Esperan completarla este año. La etapa de construcción durará 30 meses hasta octubre de 2025. Se espera la marcha blanca o pruebas en octubre de 2025 finalizando en abril de 2026. Esperan inicio de operación en abril de 2026 y la concesión se extendería hasta octubre de 2047. Sobre el patio taller ANI PK5. El pasado 23 de junio, en un evento que incluyó al gobernador de Cundinamarca, representantes del distrito y del gobierno anterior, se iniciaron las obras del patio taller ANI ubicado en el kilómetro 5 del trazado del proyecto. El nuevo patio taller ANI, de aproximadamente 4.500 m2 de área construida, estará ubicado en la zona industrial de la localidad de Puente Aranda, en la avenida Ferrocarril, calle 22 entre las carreras 60 y la avenida carrera 68. Esta localización permitirá mantener la operación de los usuarios actuales del corredor férreo, así como funcionar como taller de mantenimiento, permitiendo trasladar los equipos y talleres que hoy funcionan en el taller Corzo y la estación de la sabana en estas nuevas instalaciones en el PK5. Dentro del nuevo patio taller ANI, se dispone de seis vías para mantenimiento de material rodante para ANI y Turistren. La zona de patio consta de 802 metros de vías de estacionamiento para ANI y 674 metros de vías de estacionamiento para Turistren. La intervención total de las vías ferroviarias será de 4.3 kilómetros. Igualmente, está incluida una zona de maniobra y estacionamiento para camiones, vehículos ligeros y motocicletas, tanto para trabajadores como para visitantes. Cuenta además con cuarto de bombas, cuarto de forja, subestación y área de pintura, por lo que está en posibilidad de suplir todas las necesidades de mantenimiento del sistema. El patio taller ANI hace parte de la fase previa de ejecución del proyecto Regiotram de Occidente, que espera movilizar anualmente a más de 40 millones de cundinamarqueses y bogotanos. Gestión predial. Más del 90% ya se encuentra a disposición del concesionario por tratarse de corredor férreo. Se encuentran 165 predios en trámite. Fue necesario realizar acuerdos para asignar a cada alcalde una declaración de condición de urgencia que autorice expropiación administrativa. Casi todos los municipios contemplan ya acuerdos y decretos generados a partir de 2022. Estudios y diseños. Tenemos para el corso, para el corredor férreo, subestaciones eléctricas, estaciones elevadas y material rodante. Como lo habíamos mencionado en las noticias del video anterior sobre Regiotram, dejo enlace en la descripción como referencia. El otro C3 al contrato de concesión contempla un trabajo conjunto con el IDU para diseñar estaciones de integración a las troncales de Transmilenio. Vemos entonces un render de la estación elevada. También vemos el perfil de la estación y las rampas de acceso a las troncales de Transmilenio. Se espera el diseño del material rodante para octubre del 2022. Visita Procuraduría. El pasado 16 de agosto de 2022, delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron un recorrido por el trazado del Regiotrán de Occidente, que abarcó las futuras estaciones de Facatativá, Corso, Madrid, Mosquera y Funza, fuera de Bogotá. Dentro de Bogotá visitaron la avenida Ciudad de Cali, el taller Ani, Corferias y calle 26. Recorrieron unos tramos a pie y en carro a motor, con el objetivo de conocer con detalle los lugares que requieren especial atención. El Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, Gabriel Toro, dijo, comillas, en el marco de las facultades legales otorgadas al Ministerio Público, en especial el Decreto Ley 262 del año 2000 y sus modificaciones, una de las funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación es la preventiva. Esta es una visita de rutina en la que estamos haciendo seguimiento al proyecto y cualquier alerta que se pueda presentar a la ejecución del mismo, cierro comillas. Contratación por parte del concesionario. La concesionaria Ferra de Occidente, CFRO, está publicando ofertas laborales para los interesados en participar de este importante proyecto. De los anuncios recientes destaco posiciones para cadenero, ayudante de arqueología, inspector SSTA o gestión de seguridad, salud, trabajo y ambiente y ayudante de obra para mantenimiento de vía. Todos los avisos dirigen a el sitio web serviciodempleo.gov.co. Conclusión. Sería interesante que la Contraloría informe sobre su visita un poco más de manera oficial, en su página web o en redes sociales. El comunicado que mencioné es de la empresa Ferra Regional. Sigo esperando respuesta a un PQR para poder acceder a informes de interventoría, ya sin tener información más precisa del proyecto. Próximamente en el boletín 3, que a propósito, les recomiendo no olviden suscribirse y activar notificaciones para recibirlo al instante, les contaré detalles. Es difícil entender cómo un contrato que inició hace varios meses no muestra terrenes o cambios importantes, pero la preconstrucción es así, incluso en otras obras grandes como la primera línea del metro de Bogotá. Seguiremos en este canal muy atentos a cualquier novedad que se presente. No olviden por favor comentar si notan alguna actividad en el corredor férreo o alguna experiencia predial que quieran compartir. ¿Deseas saber algo más sobre Regiotran? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. A continuación dejo instrucciones para que sepas un poco más sobre mi trabajo y cómo podrías apoyarme. Este es mi trabajo de tiempo completo. Si te ha parecido útil mi contenido y deseas apoyarme, tienes dos opciones para hacerlo, gratis y o con un aporte voluntario. Gratis. Comenta, comparte en tus redes sociales, dale me gusta y suscríbete al canal. Además no te saltes los comerciales. Aporte voluntario. Tienes tres opciones. 1. En los estrenos de algunos de mis videos o transmisiones en vivo podrás usar el botón de símbolo pesos para enviarme etiquetas y destacar tu comentario del resto. 2. En los comentarios aparecerá al lado de me gusta un botón de corazón con símbolo de pesos, de supergracias o supertanks. Si apuntas allí, desde un PC aparecerá un globo que dice, demuestra tu apoyo con supergracias. 3. Si quieres apoyarme con una contribución mensual, podrás hacerte miembro del canal con la opción unirse. Aparece el botón justo debajo del botón me gusta. Solo necesitas tener una cuenta activa con Google Pay, que podrás activar fácilmente desde el navegador de tu preferencia. No uso por ahora otros medios de apoyo como Paypal, Neki o Patreon. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.